ok este es el vídeo número 187 del curso de proyectos de software seguimos adelante en la vista de edición de tipos de vehículo tenemos lo siguiente ya podemos eliminar cada vez que se elimina un registro se elimina de la base de datos y también de la tabla sin efectuar otra solicitud fuera de la solicitud de eliminación eliminemos por ejemplo esta camioneta observemos que en la actividad de red solamente se efectuó una operación de tipo de elite sobre esta ruta perfecto ahora vamos a colocar un botón que nos permita mostrar un diálogo emergente un modal de este tipo a ver ubiquémonos aquí en la sección modal estamos en la documentación de de bootstrap un modal tiene esta funcionalidad apariencia cuando damos clic sobre un botón aparece una ventana emergente notamos que esta área se pone de color grisáceo se oscurece bien y la ventana la ventana que llama la atención es esta ahí aparecen diferentes elementos como el título de la ventana del modal el botón de cerrar un contenido esa esa es la sección digamos principal y un footer un pie de página ahí aparece el botón cerrar y el botón el botón guardar cambios listo como hacemos que se muestre un diálogo de este de este tipo tenemos un botón con estos atributos viene un indicador un data personalizado para indicar que es un modal y sobre cuál modal con este segundo atributo sobre cuál modal se tiene que hacer la aparición sobre este modal este es el bloque ahí aparece el título aparece el área de contenido el área de contenido el body el modal body y el área del footer para ese modal en donde se encuentra el botón de cerrar y el botón de guardar cambios es esto mismo observemos que el botón close tiene algo especial tiene un atributo data vx dismiss para el cierre del modal del modal que está activo listo entonces ok ese modal va a aparecer para el caso que nos corresponde cuando deseemos crear un nuevo registro de tipo vehículo o editar empecemos con el más fácil que es el de crear sobre esta interfaz regresamos aquí al código sobre esta interfaz a ver puedo colapsar esta sección ya no la necesitamos esto también la colapsamos esto lo podemos quitar de aquí ya no 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 es necesario donde podríamos colocar el botón puede ser este es el header de la tarjeta puede ser aquí en el body un botón que tenga las clases btn btn y primary listo que diga agregar regresemos aquí ahí está el botón agregar o también podría ser crear listo listo ese es solamente un botón ese botón debe tener data ehmm modal ok e indicamos aquí es toggle toggle recuerdo la sintaxis toggle toggle modal data ehmm no olvido acá eh target target e indicamos el id del modal mdl em crear editar puede quedar así de forma genérica listo y necesitamos crear algo similar a esto cuando cuando se muestra el modal se tiene que básicamente cargar un formulario sobre el mismo modal sobre la presentación entonces a ver por aquí busquemos un ejemplo de un modal que tenga eh un formulario por ejemplo este hace que el contenido de este cambie según el dato que se pase como como argumento podríamos decir listo entonces ehmm nosotros cual versión de bootstrap eh utilizamos en el proyecto veamos el base ehmm por aquí tiene que estar el bundle eh donde se carga todo el contenido de bootstrap a ver esta plantilla sbadmin y buscar aquí sbadmin en la descripción como tal esta no es sbadmin aquí utiliza la versión 4 entonces dejemos aquí la documentación de la versión 4 4.6 de bootstrap vayamos a la sección de components aquí donde dice modal y observemos que los modal para la para activar un modal se utiliza data toggle y data target en lugar de data guion bs a ver lo escribo en la versión 5 de bootstrap se escribe esto o data bs target ahí digamos un prefijo que es el de bootstrap perfecto entonces le podríamos decir le podríamos decir a chat GPT lo siguiente ayúdame a crear un modal utilizando la versión 4 de bootstrap ese modal debe tener las siguientes características entonces primero un formulario con los siguientes campos primero título título ok segundo un formulario con los siguientes campos que necesitamos para crear un tipo de vehículo solamente el nombre solamente el nombre nombre solamente eso si efectivamente solamente porque en el modelo relacional en tipo de vehículo solamente tenemos un campo que el usuario debe proveer el nombre created at updated at y el id la llave primaria se crean de forma automática listo botón de cerrar y botón de guardar cambios o guardar o crear listo que más necesitaríamos yo creo que con eso es suficiente voy a enviar el prompt hay un problema ahí que pasará mientras tanto lo primero a ver pego aquí el mismo prompt pero en google gemini entonces lo primero que nos responde chat GPT es que incluyamos bootstrap eso ya está hecho partimos de ahí aquí prácticamente está el modal a ver tiene tiene un formulario ese formulario termina aquí la idea es que el formulario también abarque cubra el botón de crear para que el tipo del botón sea submit a ver que creo que creo chat GPT este sería el modal ok voy a copiar este creo que ahí termina vayamos al código al código esto lo cerramos nos ubicamos aquí antes hagamos un commit que diga un botón para activar el modal de creación de un tipo de vehículo ese modal lo podemos colocar puede ser por fuera de la tarjeta ya que no es un código html que siempre esté visible listo a ese modal le vamos a colocar un id mdl mdl de modal mdl crear editar esto lo podemos llamar así para el título de la del modal como tal listo y el form el form hacemos que termine hagamos que empiece aquí y termine acá ok vale este comentario lo podemos quitar removamos ese espacio acá agregamos intentación para que nos quede más organizado igualmente aquí e indiquemos acá modal para crear o editar un tipo de vehículo ok vale vayamos a la página refresquemos y ahí ya aparece el modal ok entonces yo creo que podemos dejar hasta este punto y continuar en el siguiente video lo